Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Este sería el once titular que mandaría Pablo de Munir ante Colo Colo por la segunda fecha del campeonato chileno 2023, con González en el arco Ormazabal, Fuentes, Taller y Díaz serán los cuatros de fondo, en el medio campo arrancaría Larralde, más arriba Marín, Fernández y Hernández Y en el ataque estaría Moreira y Donoso, por su lado el equipo del técnico Gustavo Quinteros comenzaría con Cortés en el arco Quimbar, González, Falcón y Rojas conformarían la línea defensiva En el medio sector estaría Thompson, Pavés y Fuentes Y en el ataque tendríamos a Volados, Penegas y Moya Este partido se desarrollará en el estadio El Teniente el 29 de Enero a partir de las 6 de la tarde hora de Chile Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video